El día de hoy te voy a platicar 5 cosas que estoy casi seguro que no sabías de Iker Casillas, quédate conmigo Como sabrán en este canal yo, Rolfe Cucharadini, siempre he sido un fan monumental de Iker Casillas La verdad es que crecí con un póster de Iker Casillas en mi cuarto, de la temporada 2013-2014 del Real Madrid, y siempre me fascinó este personaje, siempre tuve las ganas de ir a verlo, la verdad es que nunca se le dio la oportunidad, alguna vez vi a Buffon, pero nunca Iker Casillas, y la verdad es que se me antoja mucho hacer este tipo de videos, si bien nunca los había hecho encontrar, ver qué opinan al respecto Al final, Iker Casillas, podríamos discutir si es el mejor de juego aéreo, el mejor de juego con el pies, si hay mejores, si hay peores, si hay más completos o no más completos, Iker Casillas tenía algo, y aquí no me van a dejar mentir y si opinas distinto, por favor déjalo en los comentarios si opinas igual que yo, también déjalo en los comentarios Iker Casillas tenía ángel, por ahí decían en el momento en el que nadie esperaba que la sacara, la sacaba todos recordamos aquella parada cuando el Sevilla en el que va de palo a palo y se lanza todo todos recordamos aquella atajada contra Rob en el Mundial del 2010 cuando se había lanzado para el otro lado y con la punta del pie la saca y así le da la copa del mundo España, su primera y hasta el momento su única, pero bueno, sin más, vamos a las 5 cosas que te quiero platicar que seguramente no sabías de Iker Casillas, número 1 aseguró sus manos, así como puedes asegurar tu casa, yo puedo asegurar esta cámara, puedo asegurar los muebles de mi casa, incluso puedo asegurar la vida, el coche, Iker Casillas aseguró sus manos, sus manos así es, y me encantaría que trataran de adivinar por cuánto dinero la aseguró ¿adivinaron? ¿me adivinaron? Ok, ahí les va Iker Casillas en el año 2007 con la compañera de seguros Groupama se aseguró sus manos por 7,5 millones de euros o sea, por favor, entiendan esa cantidad, estamos hablando en pesos mexicanos por alrededor de 135 millones de pesos, ¿saben cuánto pinche dinero es ese? ¡Es un chico! imagínate tener la capacidad de asegurar tus manos por ese dinero, también alguna vez en alguna entrevista bromeando Iker dijo que incluso cuando le dolía la rodilla, el tobillo la cadera, él decía que le dolían las manos por el seguro este y eventualmente Iker se volvió portavoz de Groupama Seguros que fue esta compañera que lo aseguró y se fue a una relación con Presencia de que muy buena imagínate nada más saber que eres tan bueno que tus manos valen 7.5 millones de euros es una cosa de locos número 2 esto yo no me lo sabía y está interesante y es que Iker es parte de un grupo selectísimo de capitanes que han logrado levantar como capitanes claramente la Copa del Mundo, la Champions y la Eurocopa me gustaría que trataran de adivinar el primero probablemente no lo sabrán los más veteranos si no, pues no yo tampoco tengo ni idea pero el primero es el famosísimo central Franz Beckenbauer que logró levantar estos tres trofeos el segundo en la lista fue el penúltimo campeón de la Copa del Mundo Didier Deschamps no sé si está bien mi francés no esperen grandes cosas por favor dejadme en los comentarios cómo se pronuncia de hecho Franz Beckenbauer la ganó dos veces la Champions en el 74 y en el 75 con el Bayern Múnich y Didier Deschamps gana la Champions en el año 93 con el Olympique de Macella yo no tenía ni idea que el Olympique había ganado la Champions tú sabías yo no sabía y bueno Iker Casillas se une a este tremendo grupo de capitanes ganando tres veces la Champions 2000 2002 y año 2014 la décima la que todos conocemos y ahorita les voy a platicar algo sobre eso gana la Eurocopa en el año 2012 y el 2008 también y también gana el Mundial en el año 2010 yo no tenía ni idea esto es interesantísimo imagínate ser capitán y levantar la Champions la Eurocopa y sobre todo el Mundial sería una locura en México pues no podríamos jugar la Eurocopa pero podríamos jugar o la Copa Oro o la Copa América número 3 está está de locos hizo que su papá perdiera más de 1.2 millones de euros imagínate esta circunstancia tienes un hijo un hijo chiquito tú te gustan las apuestas generalmente haces buenas predicciones ves 14 partidos en adelante y dices estos van a ser los resultados haces unas predicciones le das a tu hijo el sobre porque antes no había Skybet o B365 para apostar en línea para que tu hijo lleve este sobre de 14 partidos de 14 predicciones a la casa de apuestas y listo al final pasa el tiempo y te das cuenta que esos 14 partidos se predijeron exactamente como tú lo habías dicho y por ende ganabas 1.2 millones de euros y le dices a tu hijo oye que onda ganamos casi casi la lotería nos vamos de viaje y tu hijo te dice papá se me olvidó llevar el sobre a la casa de apuestas pues bueno eso es exactamente lo que sucedió con Iker Casillas cuando tenía a lo mejor 10 o 12 años no estoy seguro pero sé que esta historia sucedió porque Iker la platicó en una entrevista su papá le da un sobre con 14 predicciones y a Iker se lo olvida y sin embargo esas 14 predicciones se cumplieron y si Iker hubiera llevado este sobre hubiera su familia ganado su papá ganado 1.2 millones de euros ¿qué le hubieras dicho a tu hijo? ¿qué hubieras hecho? imagínate antes de continuar con el video me gustaría pedirte por favor que te suscribas al canal si lo estás viendo y lo estás disfrutando por favor suscríbete y decídate que si te interesan guantes de portero ya sabes que en nachosocke.mx tenemos los mejores de este país tenemos envíos a todo México la verdad es que bastante bien pero bueno no te interrumpo más y volvemos con las 5 cosas que no sabías de que te enseñas número 4 y esta está curiosa esta a lo mejor no te hace tanto sentido pero a mí cuando la escuché en una entrevista de Iker que hacías con Santiago Canizares me hizo mucho sentido y me sorprendió un montón imagínate tener 19 años haber cursado la gran mayoría de las categorías inferiores del Real Madrid y empiezas a jugar te empiezas a llevar a los partidos pasaste a jugar en un estadio de 50, 100 personas jugaron en el Santiago Bernabéu frente a 60 mil 70 mil 80 mil personas en San Mamés en todos estos grandes estadios de la Liga Española ¿tú cómo te sentirías teniendo 19 años? ojo yo me proyectaba en este momento tengo 21 estoy por cumplir 22 y digo bueno ahora es que me sentiría súper nervioso me sentiría incluso no sé caro con mucha presión mucho miedo Iker lo platica con mucha ligerza y dice mira al principio los primeros dos o tres partidos la verdad es que estaba muy nervioso estaba muy tenía miedo al final tenía mucha presión sentía mucha presión y luego dice una cosa que me pareció fascinante que si bien chance no es el fun facts de fun facts me parece que se puede llevar mucho reflexión con este punto Iker dice a partir del cuarto juego me dije sabes que al final no sé cuánto tiempo vaya no tener ni idea pero no sé cuánto tiempo vaya a estar vaya a tener la oportunidad de estar jugando en primera disfrútalo caro disfrútalo disfrútalo y listo y a partir de ahí él platica que a largo su carrera se dedicó a disfrutar cada partido si bien yo sé que es complejo pero seguramente por lo que platica lo disfrutó mucho yo creo que se habla mucho imagínate si Iker Casillas jugando las Champions finales de Champions jugando mundiales disfrutaba y nosotros en el barrio donde nos ponemos nerviosos no caro disfruta mucho al final pues tenemos la oportunidad de jugar fútbol si eres portero pues tienes la oportunidad de jugar deportero disfrútalo sabes no te dejes llegar por la presión piensa en Iker Casillas que lo disfrutaba en el Bernabéu tú en el barrio ¿cómo lo vas a disfrutar? y bueno como quinta cosa que no sabías de Iker Casillas que esta la verdad a mí me sorprendió muchísimo y es que Cañizares le pregunta a Iker oye ¿cuál es tu competencia más dura? ¿cuál ha sido a lo largo de tu carrera? ¿cuál fue la competencia y no sienta Iker Casillas si no me equivoco por ahí del año 2013 aproximadamente por Diego López este portero alto delgado muy bueno la verdad por arriba que lo hacía muy bien yo me acuerdo que en su momento cuando era chico veía que Iker Casillas estaba en la banca y Diego estaba cuando era como ¿qué? ¿qué es esto? no sé pensar también en Víctor Valdés que estuvo siempre como segundo arquero pero hubo momentos donde Víctor los tenía muy bien y donde Iker lo venía también Víctor portero en ese momento del Barça y Iker titular de la selección española también pensar en Pepe Reina pensar en Quilor Naves el mismo Santiago Canizares y menciona que su competencia más dura fue César Domínguez el portero que traen del Valladolid en el año me parece 2000 o 2001 que lo trae Vicente del Bosque para que juegue de titular por encima de Iker Casillas recuerden que esto cambia después de que en la final de la Champions del año 2002 cuando tiene que entrar Iker de manera prácticamente heroica César se lesiona por ahí en el minuto 85 me parece Iker entra así sin haber jugado nada en los últimos dos meses y realiza dos paradas la verdad es que muy muy buenas en un contexto muy importante y se le acaba la titularidad a César pero él menciona en este tipo de entrevistas que César lo forjó muchísimo porque al final Iker tenía 19 años y César tenía 29 entonces se volvió una lucha de Egos importante y más que Egos pues de nivel la prensa no ayudaba y se volvió una relación él menciona que no rasposa pero al final pues compleja de mucha competitividad así que nada estos son 5 cosas que no sabes de que en Casillas me gustaría pedirte por favor que te suscribas a este canal si te gustan este tipo de videos por favor suscríbete 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 en este momento porque la verdad es que bueno me esfuerzo mucho por hacer cosas que valgan a pena familia yo soy Rodolfo Picciardini y volvemos suscríbete dejame un like dejame un comentario que otras cosas sabías sobre que por todos te gustaría ver esto y luego platicamos con muchísimo gusto sin más nos vemos la siguiente semana un saludo un saludo